Hola, bienvenido a Señando Noticias, un espacio de noticias en lengua de señas hecho para ti. Mi nombre es Martín Rodríguez y comenzamos. ¿Qué es la declaratoria de emergencia sanitaria en el país con el COVID-19? En el año 2019, tanto en la Ciudad de México como en muchos lugares de la República, se ha anunciado la suspensión inmediata de las actividades no esenciales en el sector público, privado y social de la capital del país a partir del día de hoy hasta el próximo 30 de abril. Solo continuarán operando los servicios de salud, incluidas farmacias, así como las actividades de seguridad pública y procuración de justicia, además de bancos, gasolineras, servicios de repartición de gas, agua, mercados públicos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y restaurantes, solo en la modalidad de comida para llevar. También continuarán los servicios de transporte de pasajeros y carga, telecomunicaciones y medios de información. Las autoridades están animando a las personas a no hacer compras de pánico, ya que están garantizando el abasto de los elementos y productos básicos. ¿Eres una persona sorda y tienes síntomas que te llevan a pensar que quizás tienes coronavirus? ¿Qué puedes hacer? Bueno, los intérpretes de lengua de señas del país están trabajando de forma organizada para poder brindar ayuda a las personas sordas que lo requieran. Daniel Maya, quien es intérprete de lengua de señas, hizo una convocatoria a nivel nacional para que los intérpretes se unieran a este servicio especial que se brinda en esta etapa a las personas sordas. Así que, si tú sientes que tienes coronavirus, ponte en contacto con los intérpretes de tu estado. Puedes encontrar el listado de los intérpretes en la liga que aparece aquí. Es importante señalar que ese servicio es para casos de emergencia, no para solo platicar o conocer a nuevos intérpretes. Por su parte, la Unión Nacional de Estudados de México señaló que es importante cuidar que las personas que brinden ese servicio de apoyo sean personas profesionales, ya que estamos hablando del cuidado de la salud de una persona sorda. Por lo tanto, se requiere que sean personas que tengan un perfil profesional. Si eres un intérprete de lengua de señas y te gustaría formar parte de este listado, ponte en contacto con Daniel Maya a través de su página de Facebook, o bien puedes contactarlo a través de los teléfonos que aparecen en este listado. Este fin de semana, los usuarios de Twitter se volvieron locos con uno de los personajes favoritos de internet, Chabelo. Y es que si algo abundan, son los memes sobre la inmortalidad del conductor de 85 años, solo que ahora que el tema de cada día es el coronavirus, han creado imágenes donde, entre otras cosas, ponen su rostro en el póster de la película Soy Leyenda, pues aseguran que cuando la pandemia termine, él será el último sobreviviente. Cuando se le pregunta a Chabelo qué opina de esto, él solo se ríe. En esta etapa, en que tenemos que permanecer en casa, tenemos que tener mucha paciencia. Es verdad que nos aburrimos y queremos salir con nuestra familia o nuestros amigos a visitarlos y platicar, pero ya habrá tiempo de eso. Ahora es tiempo de cuidar a nuestra familia, a nuestros padres y nuestros abuelos. En Casa Señarte, hemos preparado un video para ti, esperamos que te guste, en donde nos recuerda que es importante permanecer en casa. No olvides compartir este video con tus amigos y nos vemos el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.